Ahí como ven, ahí va Don Roberto, anda haciendo peso planta el hombre ahí, ese es el trabajo que a él le encargaron. Ahorita se mete ahí y saca varias plantas para después pesarlas. Deja el cuchillito ahí porque tiene que ir a sacar plantas para hacer el peso planta. Ahí lo vemos ejerciendo el trabajo de ese hombre. Aquí va Laguna, se sacan cinco. Vean cómo rompe ahí con esas piñales. Hombre agresivo, pues es que quiere 30 mujeres, dice Tuske. 100 mujeres quiero decir. Las 30 mujeres no le dan abasto, dice que es un hombre muy impulsivo. Le gusta estar siempre en acción. Hombre serio, pecho peludo. Tiene fuerza, dice, pues si alguna quiere que la levante, el maje la levanta y un solo va a rotar. Y anda con vara. Es pescado nadando ahí en esa piñera. Así de grande está esta cosa. Vean cómo casi le tapa y le hinca los huecos de las orejas al hombre. Y cómo lo ven ejerciendo el pegue. El mero Don Roberto. Hombre de pecho peludo, espalda ancha. Pecho plateado. No le tiene miedo a nada. Según cuenta la historia, dice que una vez se agarró con un león y el león salió como gatito. Como que le echaron agua. Salió gritando ahí. Casi pidiendo auxilio. Tiene que cuidarse bien porque peligroso se le hinca un ojo y se le poncha. Ahora le va a hacer el peso. Hombre, serio. Y cómo lo ven. El primer peso ahí. Y ahorita terminó con la primera. Va con la segunda. Siempre se le fija a ver si tiene cochinilla o cosas así. Son enfermedades o animalitos que a veces se le presenta a la piña ahí. Todo tiene que llevar porque uno tiene que escribir si algo le salió en el punto de observación. Ahí tiene ya la tercera. Siempre se está preparado bien esto. Ya lo agarra como que fuera juguete. O sea, con el espulga, el buche a la piña para ver dónde mete. Para pesarla. Cómo lo ve en serio. Pero cuando alberno es un carcajada a la que se avienta soñando. Y más al lado de 30 mujeres que tiene. Ahí va poco a poco llenando la lista. No pasa de las 30 pero el sueño es llegar a 100. Si alguien le quiere contribuir, ya saben. Ahí está. Es hombre serio. Anda con vara. El trabajador. Se levantan las 2 de la madrugada a hacerle la comida a las 30 mujeres porque no las puede dejar con hambre. Ahora se dirige el hombre a agarrar el cuchillo. Esto que va a hacer es para ver si la planta está parida o no. Le despelleja la chingaca por la mitad y se fija. A ver qué onda. Ahí como ven, esa no está parida todavía. Cuando está parida, aquí se le pone una tetita. Se le pone algo ahí. Es liso. Sigue con la otra. Tampoco. No está parida. Vamos por la tercera ahora. Este hombre vea cómo maneja esa vara. Sin miedo. Ya esta es la tercera. Vamos a ver si está parida. En él. No hay nada. Seguimos con la otra. Le despelleja la chingaca. Ahí como lo ven. Este hombre es serio. Anda con mamada. Como la merrillen. Ahora vamos con la quinta. La última. A ver cómo lo sale. Sale sí o nena. Le despelleja la rabadilla. Le despelleja la lombriz y se fija. No hay nada tampoco. Es como lo ven. El don Roberto, el hombre pecho peludo. De ahí un salude. Hola, saludos a todos nuestros seguidores. Y a que lo siguen. Y le pedimos que lo sigan más. Don Roberto.